Marta, ¿te acuerdas de nosotros? Pero no se dice. ¿Cómo estás, Marta? Oye, pues te despidimos un gran amigo, compañero de trabajo, el señor Juan Ferrara. ¿Cómo te sientes? Lo que me dicen que su despedida no sabía, no estaba enterada. Me da mucha tristeza porque no me ha tocado trabajar con él. Espero que se retire hasta que ya le toque trabajar conmigo. No lo sé. Pero no deja de ser un compañero de parte de la que es la actuación. Sí, claro, y admirado totalmente en su trabajo y pues me hubiera encantado trabajar conmigo. Exactamente. Oye, ¿qué andas haciendo ahorita aparte de venir al teatro? Pues grabando con Pedro Ortiz de Pinedo, telenovela que empieza en noviembre, Amor Amargo. Ahí estamos ya grabando con un personaje que me trae loca, es tan increíble. Lo estoy disfrutando de una manera que yo sé que lo van a disfrutar mucho porque es un personajazo. Bien bonito, es un regalo de Dios que me mandó. Villana, pero villana bien divertida, bien... Ay, que se van a reír mucho. Ya había un fuerte rumor, Marta Julia, disculpe que te lo pregunte, que decían que la señora Daniela Romo se estaba ausentando de las grabaciones de la película. Sabes que no estoy enterada, yo he estado grabando casi diario y no tengo ni idea. O sea, me enteré algo de que tenía, no sé, una semana, una cosa así, pero no sé nada. No sé qué esté pasando. ¿No hay una versión oficial de parte de la producción? No tengo ni idea, la verdad, te soy honesta. ¿Pero cómo la has visto? ¿Cuándo la has visto? ¿Cómo la has visto de año? No la has visto porque nuestros personajes no coinciden, no estamos compartiendo escena, desgraciadamente, pero la verdad es que no sé, no sé qué esté pasando. Exactamente. Oye, ¿cómo vamos en esta cuestión amorosa? ¿Ya muy bien? No, no, sigo igual. Es que a lo mejor cambió el panorama de un tiempo para acá. No, no, nada, no hay cambios, no hay novedades. Ay, lo tienes con mucho pendiente, hay una mujer guapa, inteligente. Yo no voy con el pendiente. Sean felices. No, pero yo creo que el abocamiento de Serna está muy guapa, muy copia. ¿Cómo le haces para mantenerte así? Muchas gracias, pues trato de cuidarme, trato de comer bien, de hacer ejercicio cuando se puede. Y de ser feliz, yo creo que el ser feliz te da toda esa energía y eso bonito que ve la gente. Oye, ¿tú te harías algún arreglito o ves que ni él cuando ya se hizo un arreglo ya se ve diferente? ¿Tú en algún momento te harías todo? Pues mira, sí te haces sentir bien, sí te haces sentir seguridad, por supuesto que sí. Yo creo que todo con medida, nada más. Estoy a favor de todo con medida y lo que te haga sentir segura, eso sí. ¿Tú te harías algo en la vara? Ay, no, bueno, no quiero decir no, pero al rato voy a decir no, ¿qué, no? No, yo creo que a mí me ha gustado siempre lo más natural y aceptarte como eres, claro, hacerte tus arreglitos para que te veas bonita, pero no brotesca, ¿no? Creo que siempre hay que tener una medida y algo que te haga sentir bien a ti, y sobre todo la seguridad en lo mismo. Oye, yo sé que a lo mejor eso te vas a enojar o me echas a correr, pero ni, ¿eh? Oye, ningún mensaje de apoyo para tu amigo Gabriel Sotora que está pasando por esta situación. Pues es que es tu amigo, tú no lo... Sí, hasta él se rió. Exacto, pero si mal, una red de apoyo o algo así para esta situación que está pasando. No voy a decir una palabra. Ya no caigo. No, perdónenme, discútenme, pero ya, ese tema ya... Cerrado. Cerrado. Cerrado y bajo candado. No tanto, pero... Pero ya respiras. No, ya no digo nada porque hablo una palabra y ya valió. Entonces ustedes me entienden. Exacto. Ok, pues muchas gracias, gracias. Gracias, Marta Julia.